La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sí, a llevarme al dulce hogar No habrá allí tinieblas sino ricas bendiciones Voy a descansar Por siempre Junto a mi buen Señor Señor No habrá allí tinieblas sino ricas bendiciones No habrá allí tinieblas sino ricas bendiciones No habrá allí sin unheb Forsen Pero no hay dúbos Gracias.